Música Rocinante La gente de Los Ángeles Música Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado el tau tau Acurrucao el tau tau De medio lado el tau tau Acurrucao el tau 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 De medio lado el tau 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 Saca la baila Música Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así Se baila así De medio lado el tau tau Acurrucao el tau 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 Acurrucao el tau 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 ¡Nos daros rollo!